Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos, cumple 60 años. Pelusa, el apodo que lo acompañó toda su infancia, nació en Villa Fiorito, un barrio humilde de la periferia sur de Buenos Aires. Desde pequeño, en el potrero, a pocas cuadras de su casa, ya maravillaba con su zurda mágica. Su primer equipo fue Estrella Roja, creado por su padre, don Diego, para que los niños del barrio se diviertan. Mis sueños son todos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen de campeón. Con apenas 10 años, ingresó en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Allí se formó y empezó a mostrar toda su categoría. En ese momento los clubes no podían fichar oficialmente jugadores menores de 14 años, y por eso disputaban los torneos infantiles y juveniles, con equipos que tenían otro nombre. Fue entonces que les pusieron Cebollitas, porque eran todos chiquititos. Maradona y Maradona, atención, El debut de Maradona en primera división se produjo el 20 de octubre de 1976, a 10 días de cumplir los 16 años, por un partido del Campeonato Nacional, oportunidad en que Argentinos Juniors perdió ante talleres por 1 a 0 de local. Con la camiseta de Argentinos Juniors, Diego fue el máximo goleador de los torneos Metropolitano 1978, Metropolitano y Nacional 1979, y Metropolitano y Nacional 1980. Es el único jugador que se consagró goleador del torneo en cinco oportunidades. Su primer gol con la selección mayor lo marcó el 2 de junio de 1979 frente a Escocia, en Glasgow, donde Argentina venció el local por 3 a 1. Maradona, habilitado, adentro está usted, Maradona. Maradona, gol. Ese mismo año Maradona llevó a la Argentina a conquistar la Copa Mundial de Fútbol Juvenil que se disputó en Japón. Diego convirtió seis goles y obtuvo el Balón de Oro por ser el mejor jugador. La figura de Diego Armando Maradona con la cámara, la copa que obtuviera en el Japón. Muy cansado, por supuesto, por esta serie de apretujones que está recibiendo del público que pretende que sea cortés y salude, por supuesto. En 1981, el pibe de oro llegó a préstamo a Boca Juniors. A pocos días de haber firmado su contrato, hizo su presentación oficial frente a Talleres. Otra vez el equipo cordobés en su camino, pero con un resultado muy diferente. Boca ganó 4 a 1 y Maradona convirtió dos goles. El 15 de agosto de ese año, el llaneíse se consagró campeón del torneo metropolitano, el único título del oriundo de Villafiorito con la camiseta de sus amores. ¿Supones que todavía sos niño? Sí, sí. Mi mamá en casa me dice nene, así que me sienta nene. Maradona, al suelo, gentile. Antognoni, con falta. Tras su participación en la Copa Mundial de Fútbol de 1982 en España, se oficializó su venta al FC Barcelona. En su primera temporada en la Liga, el equipo catalán tuvo un excelente rendimiento en las Copas Domésticas. Ganó la Copa del Rey, frente al Real Madrid, y la Copa de la Liga, también frente al conjunto merengue. Siendo Diego el autor de un gol en cada uno de los dos partidos de la final. La temporada 1983-84 empezó muy mal para Maradona. El 24 de septiembre de 1983, ante el Athletic de Bilbao, en la cuarta fecha de la Liga, Maradona fue retirado en camilla con el tobillo de la pierna izquierda roto, después de una durísima entrada de Andónigo y Coetzea. Lógicamente que la lesión tenía un nombre, que era Goicochea, pero a través de estos nueve días, o sea, me puse a pensar un montón de cosas, y por sobre todas las cosas yo sé perdonar, y lo perdono a Goicochea. Yo sé de que no es ningún santo jugando al fútbol, pero tampoco puedo vivir con un rencor hacia este muchacho, que como fue Maradona podía haber sido cualquiera, porque estaba realmente cabreado por el juego que estaba haciendo el Barcelona. Al año siguiente, el equipo catalán llegó por segundo año consecutivo a la final de la Copa del Rey, esta vez ante el Athletic de Bilbao, la que estuvo rodeada de una gran tensión. Ese partido supuso el punto final de Maradona en el Barcelona. El equipo de Bilbao ganó 1 a 0, y el encuentro terminó en una batalla campal. Maradona, y despejó Núñez la colada de Maradona, peligrosísima colada de Maradona. Final del partido, cuando ha habido una agresión entre Maradona y jugadores del Athletic de Bilbao, atención, se están golpeando sobre Maradona, y hay un enzarzamiento general, ahí lo ven ustedes, de Maradona con varios jugadores del Athletic de Bilbao. Ha llegado ahora Miguel y le ha golpeado, también Klos sobre Pachi Salinas, y atención, porque señores, ha terminado esto entre reparto de golpes de los jugadores. Qué final señores. La presentación en el Nápoles fue el 5 de julio de 1984 ante un estadio San Paolo repleto. En el torneo anterior había evitado el descenso por un punto. En la temporada 1985-1986, el equipo del sur italiano consiguió un histórico tercer puesto en la liga y clasificó para la Copa de la UEFA. fue el 5 de julio de Acuna, y que se fue el tercero, Gracias por ver el video. Llegaría la Copa del Mundo de 1986 en México, donde se asistió a la consagración de Diego Armando Maradona como el mejor jugador del planeta. Desde el primer partido fue el gran líder del equipo argentino y firmó actuaciones estelares coronadas con el mejor gol de la historia de los mundiales, el segundo ante Inglaterra. El genio del fútbol mundial y es el tercer y va a tocar por algunos chicos, siempre Maradona. Genio, 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 pata, 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 pata. ¡Gol! 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 Música Al regreso del Mundial, Maradona consiguió con el Napoli el primer scuteto de la historia de la institución y además ganaron la Copa de Italia. Y en 1989 llegaría el primer título internacional, la Copa Hue. El golpe de testa de Geffert, ancora Maradona, dentro, gol. Maradona viene de la Junta de Hartmann, Maradona puede ser de Careca, Careca, gol, gol del Napoli, grandísimo. Guarda que lo habíamos soñado con esto, seamos cuida en realidad. El Luce Ferrar, el Luce Chiro, el Luce Napoletano. El Luce no merita peor de tutti. La temporada 1989-1990 también fue memorable. El Napoli conseguiría su segundo scuteto. En el Mundial de 1990, en Italia, la Argentina y Maradona estuvieron a punto de repetir la hazaña. Pese a que Diego no estaba como en el 86, y el equipo tampoco, la albicileste fue dejando en el camino a poderosos como Brasil y hasta el propio local, hasta que Alemania acabó con el sueño al imponerse en la final con un gol de penal. Maradona? La temporada 1990-1991 del Napoli comenzaría en forma exitosa al ganar en diciembre la Supercopa de Italia. Sin embargo, no finalizaría de la mejor manera, ya quedaría positivo en un control antidoping por consumo de cocaína. Tras siete años de un amor que todavía perdura, Diego se despidió el 24 de marzo de 1991 del Napoli, sin saber que estaba jugando su último partido, con una derrota 4 a 1 frente a la Sampdoria. El ídolo argentino convirtió el gol de descuento de penal. El 4 de octubre de 1992, Diego debutó con el Sevilla, curiosamente, ante el Athletic de Bilbao, el mismo club frente al que había jugado su último partido en el fútbol español, ocho años antes. Sin embargo, su segunda etapa en la Liga Española tuvo luces y sombras, y el conjunto andaluz acabó esa temporada séptimo, y el argentino, tras algunas polémicas con la directiva, decidió irse. Más de 40.000 personas gritando Maradona, Maradona, ahí está el saltito de Diego, la imagen de sus dos hijas, y el reencuentro con el fútbol. En 1993, Maradona volvió a jugar en el fútbol argentino, en Newble's Old Boys, donde vivió un intenso, pero muy corto sueño, de tan solo cinco partidos oficiales. Otra vez el maestro. Sigue el maestro. Grande maestro. El centro maestro. Salvamos. Allí la pelota viene para Torres. El 10, el 10, el 10. La quisiste hacer de lujo histórica, maestro. En un amistoso con el Emelec de Ecuador, a cancha repleta, el enganche metió un derechazo inapelable al ángulo, y desató la fiesta con el 1 a 0 del debut. Diego, 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 Diego. ¡Gol! De pie. De pie, señores, de pie. Es el fútbol, es Maradona, es el gol, es el grito, es el reencuentro del ídolo con el fútbol y con el genio. Balbo la busca otra vez a Bel en el rebote. Balbo tocándola para Rodondo, Rodondo, para Maradona, Maradona, para Rodondo, Rodondo, para Cani, Cani, para Rodondo, Rodondo, para Maradona, Maradona, la media luna, tiró, ¡gol! ¡Gol! El Mundial de Estados Unidos en 1994 se acabó para Maradona y en buena parte también para la Argentina en el segundo partido. Diego, que había marcado un golazo ante Grecia en el primer partido, fue seleccionado para el control antidoping ante Nigeria y dio positivo por cinco sustancias con efectos estimulantes. Fue castigado con 15 meses de sanción. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. El 7 de octubre de 1995, Diego Armando Maradona concretó el ansiado regreso a su amado Boca Juniors en un partido ante Colón de Santa Fe que finalizó con victoria por 1 a 0 por la fecha inicial del torneo Apertura. La campaña de Boca ese año fue buena hasta que en la recta final el equipo protagonizó una debacle que dejó el Apertura en manos de Vélez. Diego continuó en Boca hasta que se retiró el 25 de octubre de 1997 en el Estadio Monumental ante River. Esta vez Maradona no salió a jugar en el segundo tiempo del partido que el Genese le ganó a River por 2 a 1. Con todo el dolor del alma ha llegado el momento de anunciar mi retiro. Se terminó el jugador de fútbol. Nadie está más triste que yo. Fue el lacónico mensaje que Diego Armando Maradona lanzó por radio cuatro días después de jugar su último partido como futbolista profesional. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco el nombre de mis hijas, el nombre de mi vieja, el nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. Volvieron la puerta de la humilde casa la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita se acercó gritando la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando el club me ha mandado hoy la citación Mamita querida ganaré dinero seré un Maradona con que empecé un olguín Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan seré un triunfador jugaré en la quinta y después en primera yo sé que me espera la consagración que el gran Bernabé es un triunfador 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 es un triunfador